La música en una pieza cinematográfica puede expresar todo tipo de emociones y sentimientos. Es por ello que el compositor y productor musical Daniel Hidalgo, desde hace un par de años, trabaja en el acervo de partituras musicales del cine mexicano, mismo que servirá para impulsar su divulgación y preservación. Nosotros lo que queremos es divulgar, difundir la música del cine mexicano. Entonces la idea sí es que termine en un archivo digital que la gente pueda consultar en línea y que nosotros podamos dar esas partituras a las orquestas para que las orquestas empiecen a tocar la música del cine mexicano. El también vocal en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas explicó que el proyecto en un primer paso está compilando las partituras de las mejores películas ganadoras al Ariel a Mejor Música Original para después buscar el resto del material en filmes nominados de Ariel. Estamos empezando por ahí. Este año presentamos en la FIA Cine, que es la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, presentamos el proyecto para que se convirtiera en un proyecto de la federación. Y la federación lo recibió con mucho entusiasmo. Y esto implica que cada academia dentro de la federación tendrá que hacer un rescate de estas partituras para poder hacer un archivo con estos trabajos. Esos son, digamos, los dos objetivos básicos del proyecto. Por un lado, la conservación de esta maravilla que es la música del cine mexicano y por otro lado, la divulgación de esa música, que se empiece a tocar esa música en las salas de concerto. En este proyecto de rescate, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas tendrá el archivo digital. Sin embargo, ante la falta de condiciones para preservarlo, se ha acordado que el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Música albergue todo este material, señaló el productor. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.